Bueno, pues mirad lo que tenemos aquí. ¡Qué maravilla de autocar! ¡Sí, sí, cómo me gusta! ¡Bienvenidos a Máximo Clay by Juve! ¡Empezamos! Bueno, pues aquí tenemos este autocar referencia 5025 de Playmobil. ¡Sí! Y salió a la venta entre 2011 y 2012 con motivo de la Eurocopa que España ganó. ¡Sí, la Eurocopa! ¡Qué maravilla! Pues salió este autocar de la selección holandesa. ¿Por qué se llama selección holandesa? Porque hasta enero del 2020 se llamaba selección holandesa por motivos comerciales. ¡Sí! Pero a partir de enero de 2020 oficialmente se llama Países Bajos. ¡Nederland! ¡Sí! Y vamos a ver esta referencia con motivo de la Eurocopa 2024 que se está celebrando ahora y que el día 6 de julio... Hola, Holanda no, ya me estaba confundiendo, que es muy normal confundirse. Países Bajos. ¡Nederland! Se va a enfrentar a Turquía en los octavos de final. Y por eso vamos a ver esta maravilla. ¡Sí! ¡Qué maravilla! Vamos a ver, fijaros. La matrícula. Ahí es el foco. La matrícula. 2012, o sea, bueno, 12, que hace referencia al año de fabricación o de venta. Y la referencia a 5025. Fijaros qué chulada. ¡Qué maravilla! Se abre aquí las puertas. Esta puerta y se bajan los peldaños. Fijaros qué detalle. ¡Qué chulada! Es una pasada, con sus espejos retrovisores. Atrás tiene también el maletero, que ahora lo vamos a ver. Y fijaros las figuras que trae. Vamos a verlas. ¡Sí! 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 ¡Vamos a empezar por el conductor! Vienen, en total, cinco figuras con la referencia. Cuatro de raza blanca y uno de raza negra. Fijaros el conductor, con su jersey azul y sus pantalones de color mostaza. Y mulcasines marrones. Es una chulada. Fijaros qué bonito, qué detalle. ¡Me encanta! Vamos a ver. Aquí tenemos también a otro de los aficionados neerlandeses. ¡Qué maravilla! Este trae un sombrero de cowboy. Sí, de cowboy, sí, de color naranja. Y todo vestido de naranja, con una camisa por la parte delante, como de cuadros azules y blancos y naranjas. Y con la mano corta. Me encanta este rubio. Este rubio. Viene de pelo rubio. El otro venía de pelo moreno. Más cositas. Aquí tenemos a este otro que trae una gorra de color naranja, pantalones azules, bocasines o zapatos o deportivas de color gris. Y una sudadera de color blanco con unos dibujitos delante y unas letras. Y su bufanda, que no le falta de color naranja, para animar. Y fijaros lo que trae. ¡Sí! Trae una corneta. Una, o sea, una corneta no. Una corneta, porque digo corneta. Sí, es una trompeta. ¡Sí, qué trompetita! Muy bien, me encanta. Otra, vamos a ver otra. Uy, que se me cae, que no llego. Vamos a ver. ¡Sí! Mirad lo que tenemos aquí. A nuestro amigo, ¿eh? Con su bandera de color naranja. Un gorro naranja. Fijaros qué chulada. Con este... Esta chaqueta. O mejor dicho que chaqueta. Un chaleco de color naranja. Y las mangas cortas. ¿Y qué es lo que trae? ¿Qué es lo que trae? ¿Qué es lo que trae? ¡Sí, para animar! ¡Sí! ¿Qué trae? Ahí está esta banderecita. ¡Sí! ¡Qué maravilla! Sí, va a animar muchísimo. Vamos a ver. ¡Qué maravilla! Más cositas. Más cositas. Y aquí tenemos aquí... Tenemos aquí también a otro con megáfono. ¡Qué chulada! ¿Eh? Rubio. Con la camiseta holandesa. Pantalones grises. Con bolsillos. Me encanta. Megáfono. Y banderita de color naranja. ¡Sí! Ahí le tenemos. Y nos falta... Nos faltaría... Una bocina. Que voy a dejar aquí una foto de la... Nos faltaría una bocina como esta. Una bocinita. Y nos faltaría también un silbato. Y vamos a seguir viendo el autocar. Fijaros por dentro con todos los asientos. ¡Qué chulada! Su micrófono para hablar con los pasajeros. Sus espejos retrovisores. Y aquí fijaros lo que tenemos aquí detrás. Tenemos aquí detrás que se abre el maletero. Fijaros. ¿Y qué tenemos en el maletero? La bandera de los Países Bajos. ¡Sí! ¡Sí! La bandera de Países Bajos. ¡Una maravilla! Y aquí fijaros. Abrimos esta tapita y tenemos el motor del autobús. Del autocar. Me encanta. Tiene muchos detalles. ¡Sí! ¡Es una maravilla! ¡Es una maravilla! Bueno, y vamos a colocar a este la banderita de los Países Bajos para que anime. ¡Sí! ¡Sí! Esperamos que os haya gustado. Dar un máximo like. Suscribiros al canal si no lo estáis ya. Activar la campanilla para que os lleguen las notificaciones de vídeos como este. Y de muchos más. ¡Sí! ¡Máximo clima y lluve! ¡A disfrutar! ¡A disfrutar! ¡A disfrutar! ¡Gracias!